para esas mujeres que escuchan día a día a la mujer de hoy? Les voy a compartir lo que siempre les he compartido, no solamente a las mujeres, pero también a los caballeros que nos están escuchando, que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Y una relación con Dios es no solamente un reconocimiento de que hay un Dios allá en los cielos, sino es un Dios que te acompaña todos los días. Es un Dios que tú reconoces en tu vida cada momento, cada segundo. Es un Dios al cual tú amas, al cual tú quieres obedecer, porque tú sabes que dentro de esa obediencia hay bendición, que la voluntad de Dios es solamente darte bendición, beneficio y prosperidad. Y eso es lo que es tener una relación con Dios, una relación de amor, de compañerismo. Y cuando tú tienes esa relación con Dios, todo lo demás cae en su lugar. Él va a poner todas las piezas en su lugar. Él va a ser el camino. Vas a ver el propósito en tu vida realizado. Vas a ver un cumplimiento de todos aquellos anhelos que hay en tu corazón. Vas a ver ese cumplimiento. Y dentro de esa relación con Dios, pues claro, está su palabra, que somos obedientes a su palabra, conocer su palabra. Y conllevar nuestra vida de una manera que es en el orden de Dios. Y cuando hacemos esas cosas, todo así de esa manera, vas a ver que tu vida progresa. Hay una bendición que sobrepasa todo entendimiento. Que algunos van a llegar algunos días que te vas a sentar y vas a decir, ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, esos son los frutos de una linda relación con tu Padre Celestial. Bueno, Frank, a ti te toca a los caballeros que escuchan este programa. Y bueno, también a las mujeres que escuchan. Bueno, quiero darte las gracias, Norma, por invitarnos a tu programa. Un programa que a mí, yo lo he escuchado desde hace muchos años. Y a mí me ha ministrado mucho y te felicito por estos 10 años. Gracias. Que llevas como trayendo excelencia a la comunicación. Y sobre todo, honrando la presencia de Dios y honrando a su Hijo. Pues gracias por esta invitación. Y todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. En el caso mío, yo nunca me di cuenta cuál era mi llamado. La verdad es nunca. Uno se cree que uno sabe mucho y en verdad uno no sabe nada. Como era el caso mío. Pero lo lindo es que las personas me dicen, Pastor, ¿cuál es mi llamado? Pastor, ¿cuál es mi llamado? Y yo, mira, no te preocupes. Que el Señor se encargará. Si tú confías en Dios. Porque una de las cosas que yo y mi esposa siempre hicimos desde el primer momento. Que entendimos en nuestro corazón que Jesucristo era el Señor. Le decimos, we trust you. O sea, confiamos en ti. Y eso es lo único que tú tienes que hacer. Tú confías en el Señor. Y el Señor se va a encargar de traer cosas a tus manos. Todo lo que Él traiga, tú lo haces. Y a medida que tú vas caminando con el Señor, el Señor te va a ir mostrando. Y aún si tú no lo entiendes, porque tú eras, da la casualidad, tú eras como mí, que eras tan ignorante como yo. No, aún si tú no lo entiendes o tú no lo aceptas, Él se va a encargar de llevarte al lugar que Él tiene para ti. El lugar por el cual yo. Porque Dios es un Dios que es un Padre perfecto y Él quiere verte feliz. Y tu llamado y tu propósito tienen que ver con tu felicidad. Entonces, en esta hora yo quiero decirte a toda la juventud y a todas las personas que nos están escuchando. Que lo único que tú tienes que hacer, no te preocupes de cuál es el llamado. Tú hazle bien a todo el mundo. Siembra lo mismo que Cristo ha sembrado en tu vida. Ocúpate de sembrarlo en otro. Y siempre le dice, yo confío en ti, que Él te va a llevar al lugar, a la meta que Él tiene para hacerte feliz. Al lugar en el cual Él te diseñó y Él te creó, para que tú disfrutes de la abundancia de lo que Cristo Jesús compró en la Cruz del Calvario para ti. Y sabiendo que siempre su voluntad será buena, agradable y perfecta. Gracias. Pues muchas gracias a Frank. Sabes, Frank, que por todos estos años también siempre los he querido. A Frank pues te conozco un poco más y he admirado también ese don y ese carisma que Dios te ha dado tan lindo. Y siempre ha sido una persona que ha inspirado nuestra vida. Y Zayda, pues ha sido muy lindo conocerte también a ti y compartir y ver cómo todo lo que hizo Dios desde el momento que se conocieron para saber que hoy están frente a una iglesia preciosa. Y gracias por compartir conmigo en este programa La Mujer de Hoy. Gracias, Norma. Igualmente ha sido un placer estar aquí, de haberte conocido un poquito mejor y sé que no va a ser la última vez. Exactamente. Bueno, de esta manera despido a mis invitados de hoy. Adiós. En La Mujer de Hoy, un invitado especial. ¡Gracias!